Señora, vengo cantando, presentarme con usted quiero Si se le ha tapado el caño, llámeme, soy el croquero Si se le ha tapado adentro, llámeme y no se aflita Que yo para de taparlo, siempre voy con mi varilla Señora, les aconsejo, si no quiere tener problemas No le tire los trampitos, ni toallita de las nenas Tampoco tire diario, profiláctico y algodón Y cuidado con las pastillas, saque larga el lindolón Si se le ha tapado afuera, hay humedad en toda su casa Seguro se le ha tapado con un poquito de grasa Mi patrón dice que va lindo, ya tiene un piso y un Toyota Y yo con las conexiones, ya tengo largas las promesas Señora, le aconsejo, si no quiere tener problemas No le tire los trapitos, ni toallita de las nenas Tampoco tire diario, profiláctico y algodón Y cuidado con las pastillas, saque larga el lindolón No le tire los trapitos, ni toallita de las nenas